¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. La Palabra de Dios Hola, buenas tardes. Muchas gracias al Pastor Gerson por compartir los Devocionales. Doy gracias a Dios por su vida para que Dios continúe derramando de su gracia en él para seguir escuchando los Devocionales. Que somos edificados, somos bendecidos, alimentados nuestra alma, nuestros espíritus con los pasajes, porciones que nos comparte. Como dice en el Salmo 119, que su Palabra es lámpara nuestros pies, lumbrera en nuestros caminos. También en el Salmo 119, que me gusta mucho esta porción que dice, Si no hubiese sido por tu Palabra, ya en mi aflicción hubiera perecido. Gracias por la vida del Pastor Gerson y que estos Devocionales continúen llegando a más personas para que sean bendecidos, edificados. Y nuestros espíritus y nuestros espíritus, nuestras almas continúen alimentándose con la Palabra de Dios. Como dice también en el Salmo 119, que es la Palabra de Dios es más dulce que la miel. Muchas gracias, soy Iréla Zamarripa de Los Mochis, Sinaloa. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Me tomo unos cuantos minutitos para agradecer, honrar primeramente a mi Dios, darle la gloria a Él. Y también honrar al Pastor Gerson González por esos Devocionales que han sido de gran edificación para mi vida. Cada que llegaba un Devocional, era Dios hablando a mi vida. Era precisamente una palabra fresca de parte de Dios a través del Pastor Gerson, edificándome, consolándome, exhortándome en todo tiempo. De gran edificación estos Devocionales que aunque lejos, pues soy grandemente bendecida con estos Devocionales. Dios les bendiga y espero y siga a Dios usando al Pastor Gerson González, como hasta ahora lo ha hecho. Siga derramando de su gracia, asunción y su favor en Él. Y que sigan llegando estos Devocionales a muchas partes, a diferentes lugares, como yo acá desde Torreón, que soy bendecida. Les mando un abrazo a toda la iglesia, un saludo, bendiciones y Dios me los bendiga. Hola, Dios te bendiga. Qué maravilloso es ver lo que sólo la Palabra de Dios puede hacer en medio de nosotros como oyentes de ella. Ya sea que seas un comunicador de la Palabra o un oyente, siempre la Palabra de verdad tendrá un efecto en nuestras vidas maravillosas. Es así como estamos meditando en lo que el Salmo 19 nos dice acerca de la Palabra, en el verso 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Claramente el salmista está elevando lo que sólo la Palabra de Dios puede hacer entre nosotros. Así que hemos visto dos atributos hasta nuestro episodio anterior. Primero, la Biblia es la Palabra de Dios. No la contiene, es la Palabra de Dios. Número dos, la Biblia fue inspirada verbal y plenariamente por el Espíritu de Dios. Ahora quisiera pasar al atributo tres que quisiera considerar contigo, y es que la Biblia es inerrante e infalible. Estos dos términos son considerados desde más o menos la década de 1960 de manera diferente. Hasta antes de esa década referían o se referían a lo mismo. Pero la pelea surgió entre aquellos que postularon que la Biblia era infalible, pero no inerrante. Por inerrante, entendemos que la Palabra de Dios no tiene errores. Así que el salmista está declarando que la Palabra, la ley de Dios o de Jehová es perfecta, no tiene errores. Cada vez que la Palabra es cuestionada acerca de algunos errores, lo que está mal o lo que tiene error no es la Palabra, es la forma como interpretamos la Palabra de Dios, la manera como nos acercamos, el contexto como nos acercamos. Entonces, es inerrante, no tiene errores. Lo segundo es infalible. Infalible nos aproxima a que la Palabra de Dios te conduce por un buen camino. Es decir, cuando la Palabra de Dios dice que debemos vivir bajo su voluntad, es porque nos está guiando por el buen camino, por el sendero de la paz. Así que la propuesta de los liberales en la década de los sesentas hablaba de errores, pero finalmente si tú sigues el camino trazado por la Palabra de Dios y no eres salvo, es decir, eres un pecador, entonces encontrarás la salvación. Si eres un creyente y sigues el camino de la Palabra de Dios, que la Palabra de Dios te traza, entonces te encontrarás siendo santificado. Mira lo que el Salmo 119, verso 160, nos dice. La suma de tu Palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Bueno, claramente el Salmo 119 apunta a que la Biblia, perdón, el Salmo 119 apunta a que la Biblia es inerrante e infalible, pero cuando llegas al Salmo 119, un Salmo cargado de claramente de un amor por las Escrituras desde principio hasta final, casi 200 versículos diciendo, ¿Obedece, guarda, sigue la Palabra de Dios? Entonces, leemos del verso 160, que cada una de estas palabras son verdad, pero cuando tú sumas esas palabras y tú tienes la suma de todo esto, claramente nos lleva a una verdad absoluta. En un mundo que cree que no hay verdades absolutas, sino que la verdad es algo relativo, la Biblia sigue siendo para el creyente la verdad absoluta. Incluso lo vemos dentro de círculos cristianos, a veces cuando la gente piensa, interpretando equivocadamente lo que Pablo dice en Romanos 2 acerca de mi Evangelio, y la gente piensa que el Evangelio llega a ser algo de manufactura humana, lo que realmente Pablo está diciendo es que se había apropiado, se había apropiado del Evangelio de Jesucristo, lo hacía suyo, no porque lo había alcanzado, lo hubiese descubierto o lo hubiera logrado, sino que simplemente lo había hecho suyo. Así que mientras nosotros vamos tomando estas verdades de la Palabra, las vamos sumando, nos vamos dejando dominar por las convicciones que vienen de las Escrituras, esa es la única manera como el ser humano puede ser verdaderamente libre el día de hoy. Libre es un predicador que predica solo la Palabra de Dios, libre es un oyente que escucha clara y nítidamente el mensaje de las Escrituras, como el teólogo John Frame ha dicho, la autoridad divina es la razón última de por qué las Escrituras son autoritativas. Su autoridad es absoluta, porque Dios es absoluto. La Escritura es su comunicación personal para nosotros. Así que la idea clara es que la autoridad de la Biblia radica en que Dios nos legó las Escrituras, en que Dios nos dio las Escrituras como claramente la Palabra de Dios que nosotros requerimos o la Palabra de Dios que nosotros necesitamos. Atributo número cuatro que quisiera compartir contigo en esta ocasión es que en la Palabra de Dios la Biblia es suficiente. Bueno, esto es una realidad cuando lo ves en el contexto tan claro de lo que la Biblia logra. Hay mentes tan lúcidas cuando vienen a las Escrituras, porque la Palabra de Dios es suficiente. Mira lo que dice Pedro en la segunda carta, uno, versos tres. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Bueno, observen las palabras vida y piedad o la vida y la piedad. Esto apunta a que cuando nacimos de nuevo, realmente se nos dio una naturaleza divina. Una naturaleza que es algo imposible de concibir por la mente humana. Por esta razón es que proclamamos que la Biblia es suficiente para la salvación y la Biblia es suficiente para la vida de la piedad. Así que claramente podemos responder a este llamado con convicción, con claridad. MacArthur dice que no podemos aplicar la suficiencia de la Biblia a una área donde ésta no tiene aplicación. Pero entonces llegamos a la conclusión de la cual durante siglos la iglesia ha permanecido creyendo. El consejo completo de Dios con relación a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre están reveladas en las Escrituras. O se pueden deducir de ellas y nada ha de añadirse a esta revelación de su voluntad ni por nuevas revelaciones del Espíritu ni por la tradición de los hombres. Yo creo que cuando pensamos en la suficiencia de las Escrituras hay dos cosas que se han levantado como enemigos feroces. Por un lado, las tradiciones humanas. Es decir, aquellas cosas que como creyentes hacemos que elevamos al grado de ser Escritura pero jamás lo serán. Y número dos, aquellas cosas de las cuales responsabilizamos al Espíritu Santo. Muchas de las emociones, muchas de las ideas un tanto locas a la luz de las Escrituras que el día de hoy populan, están cargadas de una adrenalina que tan solo es emoción. Pero la emoción tampoco nunca tendrá el peso que las Escrituras tienen. No sé si te das cuenta, pero las emociones suben y bajan. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre y doy gracias a Dios por ello. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Te adoro y te bendigo porque en tu palabra puedo encontrar claramente el alimento todo suficiente que mi espíritu necesita para ser cada día más y más como Cristo. Permíteme llegar, permíteme madurar, permíteme crecer, permíteme obedecer tu palabra, permíteme hacer lo que tú pides de mí. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean O también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis. Y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.